Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Conectando Huellas. El día de hoy tenemos una súper invitada especial precisamente porque es estamos conmemorando el Día Internacional del Perro. Entonces nuestra invitada nos va a hablar sobre todo el tema y las dudas que tenemos respecto al lenguaje canino o el lenguaje de los perros. Básicamente lo que estamos buscando en este episodio es que ustedes conozcan mejor el lenguaje de su perrito para que logren entender qué es lo que les quiere decir a través de su comportamiento, de su cuerpo, de sus ladridos, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, Alexa, platícanos un poquito más sobre este día y también sobre este tema. El Día Internacional del Perro se empezó a conmemorar como alrededor del dos mil cuatro y simplemente es una celebración para agradecerles todo lo que hacen por nosotros y todo el bien que nos dan, ¿no? Su lealtad. Su lealtad, su cariño y pues la felicidad que nos dan. Todo lo que hacen que les amemos tanto. La OMS dice que hay alrededor de, más bien que el treinta por ciento del, no, el treinta. Sí, el treinta por ciento de los perros son de, son dueños, son mascotas, perdón, viven en una casa. Y el otro setenta no tiene hogar y pues viven en la calle o pues ahí en el campo salvaje. Los perritos, como todos sabemos, son considerados el mejor amigo del hombre, ya que su alegría y su lealtad pues llenan nuestros corazones de felicidad, ¿no? Ellos al domesticarse desarrollaron un lenguaje con el que se comunican con las personas, así como, y así como la sociedad y los humanos vamos evolucionando, cada vez pues respetamos más a los otros, los derechos humanos, todo, también nuestra manera de comunicarnos, la tecnología y todo lo que hemos logrado pues va hacia adelante, pues los perros también evolucionan con nosotros, ¿no? Su manera de comunicarse cada vez es más avanzada y nosotros nos cuestionamos si los responsables de las mascotas lo estamos entendiendo correctamente. Nos volvimos a poner en nuestro papel de investigadoras detectives en redes sociales e internet y nos dimos cuenta que existen muchas dudas respecto al entendimiento del comportamiento del lenguaje de los perritos, ¿no? Entonces lo que buscamos es que podamos aclarar todas estas dudas que ustedes tienen, que puedan entender mejor a su mascota y que puedan conectar con ella mejor. Ahí aprovechando del día del perro, nos pusimos en redes sociales también a preguntarles, a preguntarle a la gente que le agradece a su perrito, ¿no? Entonces fue muy bonito porque entre todas las respuestas pues estaba desde su compañía, su lealtad, la felicidad que me da, me logró sacar de una depresión, me ayuda con mi ansiedad, me ayuda a disminuir mi nivel de estrés, me ayuda a muchas cosas, ¿no? Entonces creo que hay que aprovechar y agradecerle todo esto que nos da al perrito de una forma que podamos entenderlo mejor y que también podamos comprenderlo para conectar mejor con él. Ahora les vamos a presentar a nuestra experta invitada del día de hoy. Ella es Wendy Paulina Castro, es máster en etología clínica veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y la mejor nana de mascotas. Ella se dedica a dar consultas preventivas o de problemas de comportamiento que ya aparecieron y a dar terapia para modificación de conducta en perros y gatitos. Wendy, bienvenida. Estamos súper emocionadas de verte. No, yo ya estoy muy emocionada de escuchar todo lo que es este programa, muchas felicidades, de verdad. Somos tus súper fans, te seguimos y también vemos todo lo que publicas y bueno, Alessa, sí, yo clientaza, mis perritos no se quedan en otro hotel que no sea en la casa de la nana. Mis sobrinos perros también han necesitado mucha ayuda de Wendy y pues por experiencia propia les puedo decir que no hay nadie mejor en Guadalajara que para hablar de este tema. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad es un honor estar aquí en este espacio que está increíble, estoy fascinada de escucharlos, digo, ay qué padre que existan estas cosas, me encanta. Pues ya sabes que eres bienvenida, tenemos muchas preguntas, no solo nosotras, sino también pues todos los usuarios y las usuarias respecto a muchas dudas que tienen de entendimiento del comportamiento y del lenguaje. Entonces, para comenzar, hay una pregunta muy importante que nos gustaría aclarar, que es la diferencia entre etóloga o etología y entrenamiento, platícanos. Mira, es la pregunta de los 64 mil y que desafortunadamente o afortunadamente no sé, en muchas personas creen que estamos peleados o se podría entender que una cosa va en contra de la otra y al final, creo yo, o la manera en la que lo veo yo, todos los profesionales en realidad tenemos un objetivo, ¿no? Que es el bienestar del perro o del gato. Entonces, partiendo de eso, no tendrían por qué ser opuestos, sino que somos complementarios. Un entrenador no puede trabajar o no se recomienda trabajar cuando le llega un perro demasiado inestable, ¿no? No puede realmente exponenciar todas esas habilidades. Es la forma en la que a mí me gusta explicarlo. A la hora de tener un problema de conducta, acudimos con una persona con estudios en etología o experta en comportamiento y lo primero que hace es, bueno, manejar o pulir o mejorar de alguna forma lo que es la rutina y el manejo del tutor. De entrada, primero siempre descartar que haya una causa orgánica, que es una enfermedad. Muchas veces hay comportamientos que vienen por una situación de salud. Entonces, primero descartar esa parte y una vez que se descarta, entonces sí ya nos podemos ir a lo conductual. El mismo etólogo puede recomendar ir hacia un modificador de conducta. A veces el mismo etólogo lo es. O acudir a un entrenador e incluso tener una comunicación con el entrenador y decir, yo recomiendo esto, necesito que aprenda esto, 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 para beneficio de la situación en casa y el mismo, el mismo perro, ¿no? Pero son complementarios, no son, no son opuestos, pues no es una competencia de con quién primero, con quién después. Nos ayudamos mutuamente. ¿Qué estudia la etología? O sea, es el estudio de qué. La etología como tal estudia el comportamiento, incluso el nuestro, ¿no? Pero en lo que yo me estudié fue en el comportamiento animal, específicamente perros y gatos, pero podría haber estudios de cerdos, de vacas, de jirafas, de ballenas, etcétera, etcétera, para poder entender. Cuando tú entiendes la forma en la que se comunica esa especie, puedes acercarte un poquito más a comunicarte, porque obviamente nunca vamos a saber en exactitud qué es o qué sí, qué no, ¿no? Pero cuando más o menos tienes como un norte y empiezas a entender, y cuando lo empiezas a entender, la verdad es que es fascinante, ¿no? Ver cómo la manera de comunicar y cómo te puedes tú comunicar. Sí, ¿no? A mí cuando me preguntan de qué es que, o sea, ¿por qué te gustan tanto las mascotas y así, no? O por ejemplo, ¿por qué tanto los gatos y yo? Es que el hecho de desarrollar esta conexión, a pesar de que no tenemos el mismo lenguaje, podernos entender que ellos me entiendan y que yo los entiendan, aunque ellos, deja tú de que hablen español, pues, de que vocalicen y todo, y así establezcas una comunicación, a mí se me hace, pues, padrísimo, ¿no? Sí. Y es ir descubriendo, ¿no? O sea, tienen, son tan expresivos, tanto los gatos como los perros, que muchas veces dices, ¿qué significará que las orejas estén así? ¿Qué significará ese ladrido que nunca le había escuchado, pero en la mañana se lo escuché, ¿no? Eso es, digamos que si, si yo tengo ese tipo de dudas, ¿puedo acudir contigo? Sí, que, que lo ideal, haciendo un paréntesis, lo ideal es que esta sea la, la, la pregunta que surja en el tutor, ¿no? ¿Qué significará esto? Porque tendemos a nosotros etiquetar o poner lo que significa, ¿no? Seguramente está celoso, seguramente hizo un berrinche, ah, es que no le gustó, por eso, pero eso es una conducta nuestra, se llama el término, si no me, se me traba la lengua, es antropomorfismo, ¿sí? Y es ponerle conductas humanas a otras que no lo son, entonces, aprovechando que nos escuchan muchos, muchos tutores de mascotas, esa parte es bien importante, siempre entender que somos especies distintas, que no nos comunicamos igual, que no tenemos necesidades iguales, y llegar a esa pregunta que tú dices, ¿no? ¿Qué significará? Para, para entonces, empezarle a rascar un poquito, y entonces, realmente entender qué es lo que está pasando, qué es lo que, lo que nos están diciendo, ¿no? Yo creo que existe mucha desinformación también respecto, creo que mucho tiene que ver también porque uno puede suponer respecto a su experiencia, el comportamiento de su mascota, pero también porque, no sé, me imagino que estás en grupos de Facebook, yo estoy en varios, y alguien hace una pregunta inmediatamente, inmediatamente la gente está respondiendo, y cosas que dices, no es cierto, no es así, ¿no? Entonces, creo que es importante poder solucionar y poder hablar con gente experta, que si bien dices, no vamos a saber todo, no vas a saber todo, pero por lo menos darles como un, un norte y una guía de qué es lo que su mascota le quiere decir, ¿no? O cuáles son como esos rasgos para entenderlo mejor. Sí, qué bueno que lo comentas, que lo pones en la mesa, porque todo este tema de los grupos, que ahorita son grupos, pero antes era pedirle el consejo, como lo hacemos con nuestras propias situaciones, ¿no? Al vecino, al amigo, a la amiga, es que tengo esta situación, no sé qué hacer, o vas al parque y es que me está pasando esto, y hay tres, cuatro, cinco tutores que te dicen, es que tienes que hacer esto, y lo triste o lo delicado de esta situación, ya hoy en día con los grupos, ¿no? Es que tú pones una pregunta, te llegan a veces más de 50 respuestas con diferentes tonos, diferentes intenciones, diferentes formas de ver, diferentes experiencias, porque al final es un reflejo también de la experiencia o de lo que ellos escucharon en otro lado, y aquí lo delicado es que te llevas entre las patas el bienestar de tu mascota, es decir, empiezas a calarle con un consejo uno, consejo dos, consejo tres, y ahí te vas, te vas desgastando tú, porque no ves resultados, sigues intentando cosas, vas desgastando al animal, porque obviamente no va por ahí, y te pudiste haber ahorrado tanto en ir directamente al especialista, ¿no? Te vas ahí y vas directamente a la situación que está, y a veces son procesos de meses, entonces cuando ya llegan con nosotros, generalmente, hay otros que no, pero generalmente ya llegan muy desgastados, tanto tutor como mascota, de estar intentando el consejo, el consejo, el consejo, y ya a la hora de llegar al especialista, pues ya la fe es menos, ¿no? Porque dices que ya probé todo, ya esto, ya esto ya no me va a ayudar, el último estirón, y entonces se dan cuenta de todo este proceso, entonces es bien importante como tutores que siempre, como tutores y como cosa nuestra, ¿no? Si te duele el estómago y ya no aguantas, ve a un gastro, o sea, no preguntes a la tía, a la mamá, en internet, en Google, ¿qué me tomo si me duele? Ve a un gastro y entonces te van a dar realmente lo que tienes que seguir, es exactamente igual en el tema de nuestros mascotas. Sí, porque Google te va a decir que tienes cáncer. Exacto. Exacto. Entonces, pues sí, y también mucho tiene que ver con que a la hora de que les dices, no, pues tanto es la consulta y no quieren gastar, ¿no? Siento que yo eso es como el mayor freno, pero pues a fin de cuentas, pues invertir en salud siempre reeditúa. Sí. Es preventivo. Sí, es, es, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, si, si voy intentando esto por ahorrarme unos pesos, al final, aparte del desgaste emocional que ya trae la mascota y tú como tutor, vas a terminar gastando más. Y eso suponiendo que no digan, ay ya, causa perdida, abandono, abandono, regalo, doy en adopción, abro la puerta para que se vaya. Lo duermo. Sí, mira, a mí siempre me gusta decir en redes y cuando puedo, no, es verdad. Sí, no duermo, pues no lo duerme. No, pero. Pero sí, sí, es una opción. Hay gente que llega a hacerlo. Claro, y gente que le costó el animal 50 mil pesos, yo lo he visto. A mí me gusta siempre preguntarles o siempre hacerles tratar de hacer la conciencia, es decir, cuando tengas un problema de comportamiento que no entiendas por dónde va, siempre con toda la humildad pregúntate en qué has contribuido tú para llegar a ese punto, ¿sí? Y cuando tú haces ese acto de conciencia de pensar qué he hecho yo, a lo mejor, pues se crea, he estado muy apegado, todo el tiempo estoy atrás de él, me la paso regañándolo todo el tiempo, quiero controlar todos los movimientos, ¿no? Estos que el perro no se puede ni mover porque todo es, no, 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 no. Entonces siempre hacer un análisis con mucha humildad y con mucho amor hacia ti mismo también, porque uno intenta hacer lo mejor que puede, pero sí decir, bueno, yo también he contribuido a esto, ¿no? Y partiendo de ahí decir, bueno, qué me cuesta invertir un poquito, ir con un especialista, saber qué es lo que he estado haciendo mal y de dónde puedo partir para llegar en algún punto a una mejoría. También existe una realidad de que, y más en estos momentos, que queremos todos los resultados rápidos, ¿no? Queremos que una pastilla, que mandar a nuestro perro a veces dos, tres meses internado en algún lugar, me lo regresen como nuevo, maravilloso, o ponerle un collar ahorita, el collar de feromonas, ¿no? Y ya esperar que el perro o el gato ya sea feliz y sociable y esto no existe. Nosotros mismos, para superar una situación emocional, nos toma meses, nos toma a veces toda la vida, ¿no? Y necesitamos ayuda profesional. Toda la vida, entonces es exactamente igual, o sea, al final son nuestros compañeros y es un acompañamiento de vida y sea cual sea la situación, sé que muchos no tienen problemas de conducta y está súper bien o que les da igual que les haga pipí por la casa y no importa, pero es entender que tenemos que ir acompañando en la vida, ¿no? Y nos podemos tardar años en un tema de agresividad y decir, bueno, bueno, así yo te elegí, así yo me comprometí contigo y aquí estoy. Voy a tener que cambiar ciertas cosas de mi manejo y esto, pero estamos juntos en esto, ¿no? Creo que mucho también viene, ahorita que hablabas como del cuestionarte, ser como humilde y decir, ¿qué es lo que yo he hecho, he contribuido para que el comportamiento de mi mascota sea de esta manera? Pero creo que también mucho viene de cómo se nos, o sea, hay mucha desinformación, falta de educación respecto al comportamiento, entonces tú puedes pensar que estás haciendo las cosas bien, aunque te pongas, no, pues es que yo le dije y le pegué cuando se hizo pipí, ¿no? Y puedes pensar que eso es la manera correcta de educar a tu perro y no lo es, o sea, creo que es muy importante este tipo de pláticas contigo, el que se acerquen con los expertos, como tú mencionas, porque hay mucha desinformación, mucho, falsas creencias que mucho nos hemos basado en eso en este podcast, de falsas creencias respecto a la educación y el bienestar animal, ¿no? Sí, yo, mira, yo creo que mucho viene, y son mis teorías que me voy haciendo conforme lo voy viendo, ¿no? Somos seres humanos y tenemos un ego, entonces de entrada viene una parte de un ego, ¿no? De yo te voy a educar y yo sé lo que está bien y lo que está mal. Otra parte viene de un tema cultural, ¿sí? En nuestro país culturalmente, pues, la famosa changla, ¿no? El regañazo, el, 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 la mirada dura de, de, de la mamá o el te voy a llevar al baño o ahorita así te va a ir y. Te voy a regañar. Ajá, y todo es, es, es estar controlando, que al día de hoy sabemos que incluso niños no es lo ideal, es estar controlando este, este ser, ¿no? Y si nosotros vivimos eso, porque lo digo mucho en consultas, tendemos a hacer esto porque pensamos que es la forma, pero eso nos olvida que somos especies distintas, ¿no? Volvemos a lo mismo, no gestionamos igual, no tenemos las mismas necesidades y no vamos a entender porque para empezar en esa raza no existe el bien y el mal, no existe esto está bien, esto está mal, existe yo soy, me gusta escarbar, me gusta oler colitas porque es la forma en la que me comunico y puedo tener información de los otros, entonces, e incluso el cambio cultural de esto, ¿no? O sea, que existan ya programas de radio, podcast, que estemos hablando de este tema, que ya haya profesionales donde puedas acudir y entender qué es lo que está pasando, pues es un cambio cultural brutal que nos va a costar años porque esto apenas está empezando, pero pues ahí vamos. No, y hay que seguirle y para atrás ni para agarrar vuelito, ¿no? Somos ya una generación distinta, mucho más consciente y empática, siento yo. En general. Y después de una pandemia, pues más nos valdría que hayamos aprendido algo, ¿no? Sobre todo esto de empatía, de compasión, de acompañar y de poderse equivocar, ¿no? Porque también esa es otra cosa, no permite, no sé por qué o de dónde pueda venir que no queremos que se equivoquen porque al final una pipí, un ladrido, un morder, un tirar la mordida es, es, pues, es más, ni siquiera se equivocó, no se equivocó en su manera de ver el mundo, pero en el nuestro, pues equivocó, tú te equivocas todos los días cuando aprendes un idioma o estás en un trabajo nuevo, te vas a equivocar y no pasa nada porque es la forma en la que vas aprendiendo, ¿no? Sí, parte del ser compasivo. Sí. Sí, sí, es, 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 es otro nivel, o a mí me gusta verlo que cuando entramos en este, en esta forma de ver el mundo animal, sí creo que como conciencia vas evolucionando y tu parte humana también va, va evolucionando, ¿no? Bueno, para continuar con, pues, el montón de preguntas que siempre se surgen, ¿no? Todo esto fue de la primera. Imaginen, imaginen. ¿Cuáles son los principales problemas de comportamiento que tú ves en tus pacientitos? O sea, ¿qué es lo más común o como las, las situaciones que tú dices, es, esto se repite y se repite y tiene una solución, pues, a lo mejor no fácil, pero podría darse a conocer mejor? Mira, realmente hay de todo porque sí me han tocado unos tutores increíbles que me han buscado, han sido pocos, pero me han buscado, por ejemplo, para la etapa geriátrica, de cómo a cómo llevarlo, eh, pocos y va un poquito más de cachorros, que es súper, súper, súper clave, pero creo que temas de, de pipís y popós en casa, de destrozos, mucho más ahorita en pandemia, eh, del estar ladrando todo el día, de ladrarle a todo, eh, de salir a pasear e ir tirando pleito, ¿no? Por todos lados, jalando también, eh, creo que básicamente es eso y la verdad, voy a confesar, que yo la primer consulta la dedico específicamente, no sé cómo trabajan otras personas, pero yo la primer consulta, lo primero que hago es pulir el manejo y la rutina del tutor, porque muchas veces o la gran mayoría viene por ahí, ¿no? O sea, las rutinas, por decir, hace la semana pasada, una perrita más o menos de un año infracción, siempre les pido una descripción detallada de sus rutinas, ¿no? Y esta perrita como tal, la persona me puso, en la mañana destroza plantas y persigue al gato, en la tarde, después desayuna, en la tarde está dormida todo el día y en la noche repetimos la operación, ¿no? Eh, persigue al gato, destroza plantas y lo que se encuentre. Entonces aquí yo pregunto, bueno, ¿y el paseo? ¿Cuándo hay paseo? Ah, no, es que no. Y estamos hablando de, era, era, es una mezcla de pastor, de viejo pastor inglés y perder coli. No, bueno. Puro perro de trabajo. Entonces, ya desde ahí, es, es la manera en la que yo hago mis consultas, ¿no? Que ya veo y digo, bueno, desde que veo la descripción de, de las rutinas, digo, por aquí me voy a ir, ya sé que va por acá. Eh, el tema del regaño también está, es, es mucho porque el ser humano intenta controlar, esa es la verdad, o sea, hasta la pareja, ¿no? Pero es importante ir entendiendo esta parte de no, no querer controlar, de permitir ser, para que entonces moldees los comportamientos a tu beneficio de una forma en la que el otro lo vea positivo, que lo mismo lo puedes hacer con las personas, o sea, es, es como funcionamos todos, todos funcionamos con una asociación positiva, a la buena, a nadie nos gusta que nos estén gritando, regañando y diciendo, o ch, 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 todo el rato, eh, pero son de los que más, el tema de jalar de la correa también, pero, pues, con una correa de un metro, metro veinte, es imposible que no te jalen. Ahora, por ejemplo, hay muchas preguntas respecto, no sé, tiempo pandémico, que se quedaron todo el tiempo, eh, los tutores, como tú le llamas, en su casa, y ahora que van a trabajar, pues, la mascota, el perrito se queda solo, y, pues, destroza cosas, le da ansiedad, este, rasca, los diferentes lugares, etcétera. Sí, mira, te voy a, te voy a hacer un paréntesis por lo de los tutores. Ajá, platícanos. Yo era mucho de decir, eh, dueños, propietarios, eh, sí, dueños propietarios, básicamente, y en alguna de las veces, de las veces que tuve la oportunidad de, de hacer unas prácticas en, que fui a Chile a aprender el tema de modificación conductual, ellos se referían mucho a tutores, y me hizo mucho sentido porque lo platiqué también, y me decía, es que tú no eres dueño de, no es tu propiedad, ¿no? Propietario, pues, no es una casa, aunque haya, exacto, aunque hayas pagado una cantidad, lo que sea, es una, es un individuo. Entonces, la, la manera más bonita de llamarte, o de acompañarlo, porque volvemos a lo mismo, es, tú eres un tutor, ¿no? Tú acompañas, tú estás en la tutela de este individuo, y vas, eh, haciendo esto, ¿no? Eh, del tema de la pregunta, se me fue, le, ansiedad, después de pasar. Ah, sí, del tema de la pandemia, ¿no? Que están, que, 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 que encuentran destrozos los tutores y esto. Mira, eh, en cuestión de pandemia, pandemia, la verdad es que a mí me ha servido mucho para explicar mis consultas, sobre todo en temas de paseo, ¿no? Entender ahora lo que viven ellos todos los días, o, o antes de la pandemia, lo que vivían todos los días, que era, pues, estar en la casa, esperando a ver a qué hora llegaba, no, a ver a qué hora me tocaba, y de ahí entendemos la locura del perro a la hora que le toca el paseo, que se pone como loco, bueno, porque ahora nosotros, a la hora de ir al súper, nos ponemos exactamente igual, ¿no? O sea, ya nos toca ir al súper, nos vamos a arreglar. Hasta me arreglo, claro. Vamos, claro, vamos contentísimos. Me plancho el cabello. Me paseo por todos los, este, pasillos del súper, etcétera, etcétera. Es una realidad que así como a nosotros nos pegó, porque al principio fue un tema de adaptarnos a ese cambio, de no poder salir, de estar en la casa, de trabajar en la casa, bla, bla, bla. Ahorita ya lo tenemos súper bien gestionado, pero también para ellos fue un shock, gatos y perros, o sea, gatos, aquí ver todo el tiempo al humano y, bueno, ¿y tú qué haces aquí, no? Y ya viendo sobre la siesta. Sí, claro, y el perro también y decir, bueno, en este momento yo me podía subir los sillones que nunca me dejan subirme y ahora aquí está todo el tiempo. Obviamente hay una afectación y también ya se habituaron a, así como nosotros ya estamos súper acostumbrados, ya es más, nos da flojera salir a trabajar, ¿no? Dices, ay, no, cómo fue, está padrísimo ahora ahí. La junta por Zoom para que me muevo. Exacto, entonces para ellos es exactamente igual. Aquí la clave es que sea cual sea la fecha que te toque regresar a la normalidad o seminormalidad, empieces a prepararlo, ¿no? Todo parte igualmente de la empatía y de la conciencia de a ver qué va a pasar el día que yo regrese. Pues ya no voy a estar, a lo mejor voy a ver un híbrido de un día sí, un día sí, un día no voy a ir a la oficina y me voy a ausentar ocho horas. Ahorita a lo mucho me ausento media hora al día. Entonces es empezar progresivamente a acostumbrarlos y a monitorearlos, a ver cómo están gestionando esa situación. Y en ese monitoreo, si se hizo pipí, si se hizo popó, si destrozó la sala, no es un complot, no es decir, ah, te fuiste, ahorita te voy a arreglar aquí todo esto. No es así, es un tema de decirnos, no sé gestionar esta situación. Y lo primero que me sale, pues es destrozar, es hacerme pipí. A veces el pipí y popó es una respuesta fisiológica. Tengo tanto miedo, me siento tan desubicado en esta situación que mi cuerpo fisiológicamente responde y me hago pipí y popó. No, es una manera de transmitir porque recordemos que ellos se comunican con pipís y popós, aparte de otras cosas, pero es entender como esta parte de decírtelo. Y ahí es donde tú como tutor tienes que agarrar la onda y decir, tengo que buscar un especialista, tengo que monitorear, dejar grabando una cámara para ver qué es exactamente lo que está pasando. Muchas veces ni siquiera, no es el tema de no saber gestionar. A veces hay factores externos, no sé, que a cierta hora pasa cierto perro, cierto vecino, vecinos que les pegan a las puertas y entonces ahí se detonan otras cosas, ¿no? Entonces esa parte es importante siempre comprender de dónde vienen, ¿no? Es un complot contra ti, ni quererte ensuciar la casa, ni mucho menos. También yo siento que es necesaria tener la disposición de entenderlo, ¿no? O sea, de decir, ay no, mugre perro, este, ya a la fregada, sino decir, ok, quiero que esto siga como había estado tan en paz, ¿qué puedo hacer? Y hay gente, porque es la realidad, tampoco, qué bonito es vivir en el mundo rosa, pero también hay gente que a los que nos dedicamos esto, pues de locos no nos tiran, ¿no? O sea, de decir, claro que no, o sea, yo sé que mi perro hace esto y yo sé que mi perro sí es un complot y me hace y yo lo voy a enseñar y yo, pero existe, o sea, ya al día de hoy yo ya me salí de mi burbuja rosa porque antes era así como que me tramaban muchas cosas, pero la realidad es que existe, existe gente así, afortunadamente ya existen estas cosas donde habemos otra corriente o otra forma de pensar que podemos acercarnos o unirnos en ese y tener esa disposición de abrir y decir, bueno, ya hice lo que pude, no le entiendo, alguien dígame qué está pasando, ¿no? Y también este de, no, si es un complot, no, si es un berrinche, no, si es tal cual, humanizar y proyectarse en su animal, mal, ¿no? En su perro, en su gato. Mira, a mí cuando yo escucho, es que está loca y es que no haya, no sé, me parece una descripción, para mí es una descripción muchas veces de la persona. De proyección. Sí. Y lo tomo y lo voy usando para la consulta, ¿no? Voy viendo por ahí cómo va. También en tema de pandemia, siempre les pregunto, ¿qué tan apegado estás tú? A tu mascota. Sí, porque también pasa en pandemia que las personas al estar en casa, también se entienden, ¿no? Estamos viendo los que, los que, los que viven solos. Dices, ay, pues yo aquí todo el día, no veas a nadie, pues tiendes a jalar, jalar la camita aquí a un lado, o la pones ahí enfrente para alcanzar a ver dónde está y estar ahí pues trabajando y medio viéndolo, y empiezas a crear a veces un apego inseguro, ¿no? Por parte del animal, y tuyo. Entonces, en consulta a veces trabajamos sí en la parte del animal, pero mucho también la parte del tutor, de hacer conciencia que tanto yo estoy tan apegado a y tan provocando esta situación. ¿Crees que los perros perciban o puedan sentir la ansiedad de su, de su tutor? Sí, y para mí la respuesta es nosotros mismos nos damos cuenta. Cuando tú entras a un lugar, o te acercas a una persona, si está ansiosa, si está triste, si está contenta, si está muy enojada, si está con el ánimo por los suelos, no necesitas ni siquiera preguntar. Lo sientes. Se ve, se siente y dices, ay, creo que aquí mejor me doy la vuelta, o le pregunto, o a ver qué hago. Y en el caso de los perros que son mucho más sensibles que nosotros esas cosas, pues claro, son emociones que, que transmiten, ¿no? Ok. Otra preguntita. Tomando tabues, ¿existen las razas agresivas? Porque esto también lo veo yo mucho en redes, en internet, ¿no? El pitbull, no lo dejes que se acerque o las noticias sensacionalistas de que el papá, hace poquito pasó, ¿no? El papá tenía dos perros de raza pitbull y mataron al niño. Sí. O sea, cosas así. Desde nuestros papás, ¿no? O sea, ese perro, no sé, un Doberman. Sí. Por una película creo que hubo. Esos son muy agresivos, ¿no? Sí. Ay, los Dobermans son preciosos. Sí, los pitbulls, yo veo. Sí. Amo ver videos de pitbulls. Sí, sí. Mira, la verdad de las cosas es que no, ¿sí? Hay, la raza más agresiva por estudios que se han hecho son los cocker, los cocker dorados. Y es un tema de el color del pelaje, que ahí no me acuerdo, no quiero echar tampoco mentiras, ahí está ahí por ahí el estudio, pero indica que el perro es más agresivo por un tema de la melanina, me parece que es, ¿sí? Que afecta. La realidad de las cosas es que para que un perro sea como eso, son muchos los factores que tienen que ver, ¿sí? Tienen mucho que ver si la mamá y el papá son agresivos o muy miedosos. ¿Por qué? Porque eso se hereda, tiene un alto índice de heredabilidad. Entonces, si tú tienes un perro agresivo o muy miedoso, por favor, no intentes que sea papá, que sea mamá, que viva la experiencia, estas cosas, sí. ¿Por qué? Porque tú pudiste a lo mejor tolerar eso, pero a lo mejor el hijo del hijo del hijo no va a ser igual y puede terminar en la calle y no tiene ningún sentido. Entonces, entrada, ¿cómo eran los papás? Si en la etapa gestante la mamá estuvo estresada. Sí, ¿cómo fue el número de machos y de hembras y el acomodo de los embriones? Después viene una etapa súper importante, bueno, el destete, no tiene que estar antes de los dos meses porque hay aprendizaje con los padres y con los hermanos. Y después viene una etapa súper clave que es la etapa de socialización, que va de las tres a las doce semanas. Todo lo que pase o no pase aquí, es lo que el perro va a saber gestionar en su vida o no. No quiere decir que después no pueda aprender, le va a costar un poquito más trabajo, igual que nosotros aprender chino a los cinco años que aprender chino a los veintidós. Es muy diferente. Entonces, todos estos, más las experiencias negativas que puede haber tener, si el perro estaba cachorrito o en esta etapa y llega un perro y lo ataca, pues obviamente ya va a tener, si no trabajamos, va a tener cierto miedo o cierta aberración a perros similares a. Entonces, salvo también una cuestión una cuestión médica, que ya venga en la genética, que ya venga un problema cerebral, porque a veces se desconectan igual que nosotros y pueden tender a ser agresivos. ¿Cómo decir enfermedad mental? Sí. Ok. O un problema incluso de tiroides, ¿no? Cuando tienes, o de hígado, cuando tienes situaciones de agresividad, lo primero que haces es que era lo que decía al principio, tienes que descartar que hay una causa orgánica, que no sea una enfermedad, que no sea un problema tiroideo, porque a veces con el puro medicamento se soluciona la situación. De aquí la importancia de no regañar y de no estar, porque también son indicativos, o sea, tienes que acudir con la persona ideal cuando veas este tipo de cosas. Entonces, la respuesta es no. Son muchos factores. Hay pitbulls maravillosos porque tienen unos padres muy equilibrados, porque su etapa de socialización fue muy bien llevada, lo que sí los pitbulls tienen este tema de la quijada, que bueno, al cerrar se puede trabar, eso es una realidad, pero salvo de que todos sean así, o todos los overmans, o todos los digo, hay labradores divinos que han atacado, ¿sí? También los bulldogs, o sea, en realidad no es una cuestión de raza, es una cuestión de todos los factores e ir sumando, ¿no? Si la mamá estuvo estresada, si el papá estresa muy agresivo porque lo tenían en X condiciones, más su etapa de socialización fue súper pobre, no tuvo estimulación, no convivió con hombres, por ejemplo, o en esa etapa un hombre lo agredió. Entonces, de ahí se va entendiendo todo y da exactamente igual la raza que sea. Digamos que nosotros también podemos ser responsables de la agresividad o miedo que pueda tener la mascota. Todo. En realidad, tengo entendido que los pitbulls son, por ejemplo, muy buenos con los niños, porque al ser como, como más fuertes o más robustitos, pues aguantan más que el niño se les enzime o lo que sea, y a veces me causa muchísima frustración cuando en el área de adopciones o algo así llegan y es que quiero un perrito chiquito para que no tumbe al niño y así, hay que educar al niño. Y los perritos chiquitos, por lo mismo de que se sienten amenazados de los movimientos bruscos, son más reactivos a como los trata un niño. Sí. Y también, mira, hay un video que a mí me gusta mucho compartir, es de un niño como de dos, tres años, que el papá promueve que se le suba y le brinque encima un Rottweiler, ¿no? Y es muy bonito el video en el sentido de que podemos ver todas las señales que da el Rottweiler de estar estresado y que no le gusta esta situación. Y muy triste al ver a un tutor y padre de familia de un niño de dos años que provoque esta situación, porque obviamente si él, por algún motivo, el perro le doliera algo, se sintiera incómodo, obviamente va a tirar la mordida, porque se ve en el video, es muy, es muy fascinante ver todas las señales, un repertorio de señales brutales, ojitos de media luna, como de ballena, se lame mucho los belfos, los bigotes, se sacude, estornuda, las orejas para atrás, pone cara de verdad de auxilio, ¿no? De no me ponga en esta situación. Entonces, esa parte es, es, es importante siempre en el tema de agresividad y de saber leer también a nuestros perros, ¿no? Justo será la siguiente pregunta, o sea, cómo saber cuando un perro no está a gusto, o sea, no está cómodo en la situación en la que está. Nos pasa también con el área de adopciones que pues hay gente que quiere adoptar, entonces les abrimos el espacio, que para empezar el espacio es pequeño, entonces hay poca posibilidad de sacarlos a pasear, entonces digamos que ya están en un ambiente un poquito estresante, fuera de su rutina, fuera de su lugar, y pues tienes a siete perros ahí metidos, ¿no? En un, en un espacio de tres por tres. Y llega la gente y también pues esta interacción que puede tener con el perro puede ser, yo lo veo a veces como agresiva, ¿no? O sea, si les decimos espérense que los huela, etcétera, pero pueden llegar a querer agarrarlo directamente, etcétera, entonces el perro luego, luego ya se contrae, baja la colita, tiene miedo, etcétera, y ya no les gustó, ya dice, no, este perro no, o por ejemplo, no sé, puede ser el caso que tire una mordida o algo así, y, y, y pensar que es agresivo cuando no lo es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo detectar cuando un perro no está cómodo? ¿Y qué podemos hacer para que se sientan mejor? Mira, en, en, de aquí ya voy a metichear en eso, yo pondría a lo mejor afuera un letrero enorme de cómo deben de ser las interacciones antes de, ¿no? Y una persona ahí que esté checando y de literal decirle, si vemos que el perro está incómodo, no te lo tomes mal, pero te vamos a pedir que salgas porque no, no es la situación ideal para que se conozca, ¿no? Pero, ¿qué cosas podemos ver? El lamido de belfos, ¿sí? Que se están lamiendo mucho la, el, el ociquito. La nariz. La nariz, exacto, ahí empiezo, un bostezo, ¿no? Empiezo a bostezar, a lo mejor volteo un poquito la carita, o volteo todo el cuerpo, o literal me siento de espaldas tuyo y es como, no quiero saber de esta situación, levantar la patita, ¿no? Empiezo a levantar la patita, así como de estrés. O sea, como como nada más así de. Sí, nomás levanta una patita. No de que vaya a hacer pipí, sino de. La delantera. Tú dirías, ay, a lo mejor se lastima. Ajá, como que, exactamente. Ay, me quieren dar la patita. Ajá, exacto. Entonces, si levanta la patita, también es un, es un, un, un signo de estrés. Eh, voltearse, agazaparse, orejas, orejas echadas para atrás. Las orejitas para atrás. Que, que uno puede pensar que es algo tierno cuando le hace así y es que se siente incómodo. Tú dijiste muy bien. Cuando un animal se contrae de alguna forma, es, no, no estoy cómodo. Sí, esta situación me gusta. Cuando un animal se expande, o sea, es, ¿quién es, no? O sea, tiene las orejitas levantadas, su colita, te está viendo fijamente, se le ve las ganas de, por favor, tócame. Siempre cuando nos vamos a acercar, la verdad es que todos los movimientos de arriba hacia abajo son muy invasivos, ¿no? Y tendemos a hacer eso porque así iríamos con un niño chiquito, ¿no? Pero si nos ponemos en el lugar, todos siempre las respuestas están en la empatía. Si te pones en el lugar de, si viene una persona que en mi vida he visto y se me deja venir, ay, me quiere, me tira los brazos, pues claro que te haces chiquito o vas a intentar o vas a decir, bueno, está loca, ¿qué le pasa, no? Quítese. Si ni siquiera me conoce, o sea, nada, nada que ver. No me toques. Sí, que muy diferente sería si se llega, ¿no? Y se pone a cierta distancia y me empieza, hola, ¿cómo estás? Oye, mira, mucho gusto, soy fulana de tal. Ah, ok, entonces ya a lo mejor me siento más cómoda y yo misma me acerco. No quiere decir que vas a decir al perro, me llamo fulana de tal, pero si yo llego y doy espacio de que si él se quiere acercar, se acerca, es bien importante con nuestros perros hacerles sentir que ellos tienen el control de la situación, ¿sí? Aunque sepamos que no es así, pero hacérselo sentir así. Entonces, si llega la persona, es mi decisión si me quiero acercar o no. A lo mejor me ofreces un premio y digo, ah, me voy a acercar, me gusta, me está dando buena vibra, pero tiene que ser un movimiento voluntario mío el acercarme a. ¿Qué tan, eh, bueno, digamos, o conveniente es, eh, digamos que te pones al nivel del perro y le das, no sé, pones tu mano para que la huela, ¿eso es bueno? Es bueno siempre y cuando tú estés consciente que el perro no se vaya a tirar a tu cara, ¿sí? Sobre todo perros más medianitos, si tú te pones a nivel y empiezas, ahí es la importancia de leerlo, si ya se está lamiendo Belfo, si empieza a bostezar, si no te, o sea, te voltea la cara como no quiere y ahí lo traen con la correa de sí, 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 tú tienes que decir, no me voy a acercar porque lo estoy estresando, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, y sobre todo esto con niños, traten de evitar el tema de cara a cara, ¿no? Los niños tienden mucho a ponerse cara a cara, a querer jalar y ahí, ahí, digo, existen fotos de internet donde se ve que el animal da todas las señales de esta situación, no me está gustando y tenemos que, el tutor se tiene que volver el mejor traductor de los comportamientos de su perro. Para poderlo sacar a él de situaciones y también para leer a otros y no exponerlo a determinada situación. Hay una cosa que pueden buscar en internet que se llama la escalera de la agresividad, donde te da todas las señales, es como un semáforo que va de verde a rojo, el rojo es la mordida. Nosotros, culturalmente, vuelvo a lo mismo, cuando vemos que dos personas se van a pelear, la tendencia es a decir, no, no, tranquilos, no, todos somos amigos, vamos a echar unas chelas, tranquilos, mira, vamos a platicar, vamos a relajar, vamos a relajar. Exacto. Y tendemos, cuando vemos a dos perros, tendemos a hacer exactamente lo mismo, el chst, eh, no, aquí, no, no, nadie gruñe, tranquilos, ajá, no pasa nada, a ver, vamos a ver qué hacemos. En la, pues si tú ves la escalera de la agresividad, el previo antes de la mordida es tirar la mordida al aire y antes de eso está el gruñir. Pero antes de eso hay un montón de señales, que es las que, las que acabo de mencionar, ¿no? Que levantar la pata, el bostezo, bla, bla, bla. Nosotros, culturalmente, regañamos el gruñido. No, no regañamos antes porque no nos sabemos más de antes, pero el gruñido lo regañamos a manera de querer evitar una pelea. Y realmente lo que estamos provocando, lo que le estamos diciendo a nuestro perro es, no me avises, ataca directo. Porque el perro precisamente, eso es lo que hace, ¿no? Dice, ¿de qué me sirve avisar? Dice, ya bostecé, ya levanté la pata, ya puse los ojos. ¿De qué me sirve avisar que estoy incómodo si aparte me regañan? Pues mejor dejo de avisar y ataco directo. Y es lo que menos quieres. Entonces, un perro que gruñe es un perro maravilloso porque te está avisando que no está cómodo. Y ahí tú tienes que intervenir y salir o sacarlo de esa situación o tú salir de este, de esta, de esta parte, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, el movimiento de la cola, ¿no? Y yo que a lo mejor siento que, por ejemplo, he ido a las conferencias de Tomás, a las conferencias tuyas y todo. Y una vez vi un video y yo, ay, pero qué raro, ¿por qué lo mordió si estaba moviendo la cola? No siempre es alegría. No, el movimiento de cola es excitación. Ok. Para bien y para mal. Ok. Entonces, esto es excitación, pero tienes que leer las otras, ¿no? Si tienes la quijada relajada, está jadeando, se ven las orejas normales, está como en expectativa. Pero si, por ejemplo, estuviera con el hocico cerrado, las orejas un poquito más levantadas, el mismo movimiento de cola, pues está en alerta de, bueno, a ver qué, o a lo mejor un poquito más echado hacia adelante. Son esas posturas en las que tú tienes que empezar a leer. Y leer, obviamente, el contexto, porque a lo mejor bosteza, pero están acostados en la cama, se acaban de levantar. Bueno, ese contexto es diferente. Sí, si se pone también de panza cuando llegas a la casa, porque también ponerse de panza es un previo, ¿no? Al gruñido y todo esto. Pero tienes que siempre analizar los contextos en los que estás para tú poder leer y rescatar. A mí me pasó, porque justo le pregunté a Alexa, le dije, mira, estaba en el área de adopciones y nos tocaron la semana pasada puros cachorros y pubertos, o sea, un año máximo, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, tres por tres y pom, 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 juego, 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 juego. Y había dos que eran los más grandecitos que estaban jugando. Y como que llegó en punto que uno al otro, no sé, no vi, no vi bien, pero de jugar se fueron a la pelea. Y pues, no, no, ya sabes, o sea, mi reacción fue no, no. Y los agarré, agarré a uno del cuello y los separé. Y le dije, ¿qué hacer en ese momento? O sea, hacer como si nada pasó y que vuelvan a interactuar, o los separo y los dejo aislados un tiempo, etc. Yo lo que hice fue los tranquilicé y los dejé que siguieran, como para que no agarraran rencor entre unos. Pues nada más los acaricié y ya aquí todo bien, así, pues, normal, pues, o sea. Como a Larías, con dos buenos amigos, ¿no? Ajá. Quienes ser tranquilos, sí, ya no pasó nada. Ajá, o sea, ni gritó ni a ni nada, sí me asusté, pero no gritó ni a ni nada. Y ya como que ellos también se olieron otra vez y dijeron, bueno, todo chido, te quiero, bye, ¿no? Ok. O sea, bien, bien bajado ese balón. Este, yo sugeriría a lo mejor que en estas circunstancias traigan pechera, ¿sí? Porque el cuello es muy delicado. A veces se nos olvida que aquí también hay mucho tejido, músculo, todo. Siempre en estas situaciones es mejor que traigan pechera, porque cualquier cosa va a ser más fácil para ti agarrar la pechera y no va a ser tan brusco para él. Y a lo mejor salir a olisquear, ¿no? Olisquear relaja mucho. Entonces, si tienes una oportunidad de tres mil, cinco minutitos, salimos, a ver, tú llévate aquel, yo me llevo a este. Olisquea aquí, tranquilo. Como un entorno tranquilo, relajante. Como distraete para que relaja. Lo que pasa es que el olisqueo, el olisqueo lo que hace es oxigena el cerebro. Obviamente están percibiendo información del entorno y eso trabaja el cerebro, y un cerebro trabajado es un cerebro relajado. Entonces, eso podría ser una opción. Ahora, otra pregunta. A ver, ¿qué? Porque no quiero que se nos vaya a pasar. Vamos a tener que hacer dos programas. Pero esta a mí se me hace súper importante. A ver. César Millán. Ah, sí, entrenamientos obsoletos. Yo te voy a preguntar eso. Es que todavía me llega muchísima gente a decir, es que César Millán, y es que... Acaba de salir un documental en Netflix hace un par de meses también. Sí. Yo no lo vi. Yo tampoco. Porque ya sé por dónde iba. Entonces dije, no tengo tiempo, prefiero ver algo que sí me guste. Pero mucha gente sí dijo de que ya vieron el documental y no sé qué y así. Y pues son ya comportamientos... Bueno, entrenamientos o no sé, obsoletos pues. Enseñanzas obsoletas. ¿Y qué nos puedes decir de esto? ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, deja buscar la palabra bonita para decir... No, mire, yo fui muy fan de César Millán. Bueno, tú lo sabes. Todos crecimos. Y aparte en Discovery Channel fue el primero que a lo mejor tuvo este auditorio o esta proyección internacional, ¿no? Sí, yo creo que se le tiene que reconocer, de entrada, la situación migratoria que vivió y hasta dónde llegó. Y segundo, en tema de animales, a mí me gusta mucho lo que dice de... Lo que es lo que más me gusta es que tiene que ser un tema de respeto, educación y ejercicio o algo así. Son como tres pilares que él menciona mucho. Bien aplicados funciona bastante bien. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo, después de haber hecho mi máster, no estoy de acuerdo en las formas en las que él trabaja. Entiendo que hay vertientes y en lo que decía hace rato, ¿no? Entiendo que hay personas que prefieren esos sistemas y habemos otras que tenemos otros. ¿Te refieres al sistema de castigo? El sistema de castigo. Sí, aversivo, ¿sí? La realidad de las cosas, sin hablar específicamente de él, sino de todos los aversivos, volvemos a lo mismo. Como seres humanos creo que ahí va muy implícito el ego, la poca humildad de creer que entendemos todo cuando en realidad, ¿no? Porque somos especies distintas. Y si tú realmente usas la empatía, está, por ejemplo, que a mí voy a traer a colación para que me ayude a Thomas Camps, que fue mi profesor, que bueno, tú tuviste la oportunidad también de conocerlo, que es un súper crack, si lo pueden seguir. Está como Etovets. Sí, es etólogo, es presidente de la, de la, ay, se me fueron las siglas, pero es del Instituto de Etología de España. Es un catedrático brutal, tiene libros también muy buenos, pero él ponía el ejemplo de la situación que pasó con César cuando le mordió esta labrador la mano, ¿sí? Que ya afortunadamente hay muchos videos al respecto. Si tú ves el video y lees todas las señales que da el animal previamente, no por nada César tiene ya muchas demandas, ¿no? En Estados Unidos por maltrato animal. Si tú pones a una persona o tú sugieres esto como métodos, que aunque digan letras chiquitas, esto no se sugiere hacerlo en casa y estas cosas, hay gente que lo hace. Claro. Y está, si tú ves el video, hay una parte donde César está agachado, cara a cara con, la perra da mil señales y cuando se para es cuando le muerde la mano, totalmente justificada, porque la llevó a toda esa situación, ¿no? Entonces, no comparto las formas, sé que existe esto, sí creo que como tutores vamos a tener siempre, como en nuestra vida diaria, ¿no? Hay muchas cosas ahí, tú por tu salud mental y por el amor que te tienes vas a buscar siempre lo mejor para ti. Entonces, de todo el universo de cosas que existen, pues vas, lo ideal sería que buscaras algo que vaya de acuerdo al amor que te tienes o al amor que le tienes a, ¿no? Y partiendo de ahí vas a buscar cosas empáticas, compasivas, que tengas la humildad de decir esto no, esto a mí no se me da, voy a buscar a esta persona. Y sí creo que al día de hoy, habiendo tanta información, sería muy poco inteligente quedarnos en las formas pasadas, ¿sí? Aplica para todo en la vida, ¿no? No porque se haya hecho toda la vida lo que está correcto. Hay estudios científicos, hay personas que se están dedicando a esto. Ahorita, por donde busques hay información. Entonces, ir hacia adelante, ir con las nuevas formas, ir entendiendo. Sí, actualízate, no te quedes ahí y entender esa parte. Todos nos equivocamos, ¿no? No, no, fue en su momento, sí, se agradece que puso también el tema de los animales muy en boga en todo el mundo. Pero estamos evolucionando, entonces vamos con esa corriente de evolución y de hacer las cosas mejor por ellos, ¿no? Claro. En resumen, no aplica ya tanto el líder de la manada. El líder, bueno, el concepto del líder de la manada como tal no, no, no es que no aplique, es que en realidad no existe. No existe porque el proyecto que se hizo fue un experimento que se hizo en los 70's con un científico que se llama David Metsch. Ustedes pueden buscar en YouTube. Y lo que se hizo literal es como un Big Brother, ¿sí? Y tomamos una pareja de lobos de este parque, otra pareja de este otro, otra pareja de este otro, y los vamos a poner en este lugar. En este lugar que es un espacio muy reducido. Entonces, ante esas circunstancias, como lo vemos en Big Brother también todo lo que pasa, ante esas circunstancias, pues obviamente esos que no son una manada, que no tienen conductas afiliativas porque no se conocen, obviamente van a tener ciertos comportamientos. Y este científico, para llamarlos o para clasificarlos en su estudio, dijo, bueno, tú eres macho alfa, hembra alfa, macho beta, hembra beta, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una forma de llamarlos. El mismo David Metsch hizo un video donde explica y pide una disculpa de decir, no fue mi intención decir que el macho alfa es el que domina y el que todo este rollo, ¿no? Sino fue una manera de llamarlos. Así como si les hubiera puesto Juan, Pedro, María y Lupita, el 3, el 4, porque estamos en un experimento. Entonces, si tomamos eso de referencia y si entendemos que las estructuras sociales de los lobos son afiliativas, es decir, son muy similares a las nuestras. Hay papá, mamá, hermanos que en el momento que crecen hacen su familia y migran, ¿no? Exactamente igual con ellos. Entonces, en nuestro círculo o en nuestra sociedad no es como los hijos queramos desbancar a los papás y que vamos a ser los dominantes. Es exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de ahí, no tienes que ser el líder, porque volvemos al ego, ¿no? No tienes tú que mandar. No pasa nada si tú entras después y que ellos entren primero a tu casa. No pasa nada si ellos se suben primero a la cama y luego tú. No pasa nada. Creo que una mascota o un perro es para acompañarte, para disfrutarlo, para compartir, para que te levante comprobadísimo que te producen niveles de serotonina altos y al revés. Es para darte un gusto, no es para... Padecerlo. No es para reforzar tu ego y decir tú, oh maravilloso que sabes todo y me guías y me guío lo que tú digas. No, no, no. Se trata de disfrutar. Creo que también en pandemia ya entendimos que la vida es muy corta, ¿no? Y hay que disfrutar esos momentos y no estar queriendo controlar ni la vida, ni el mundo, ni cómo es o no es. Hay que dejar ser. Siendo el Día Internacional del Perro, a mí siempre me gusta... Bueno, ya se dieron cuenta. Yo soy mucho de similitudes. Me encanta. La verdad es que es la manera de dejar más claro el punto que quieres decir. Entonces, creo que cuando nosotros tenemos un buen amigo, todos creo que tienen un buen amigo, alguien que quieren mucho. Alesa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ellas. ¿Pero qué es lo que hay entre ustedes? Se permiten ser. ¿Sí? Tú eres quien eres. Te quiero así, te admiro así. A veces no me caes muy bien, pero aún así te quiero y te permito ser y te permito expresarte. Y aquí estoy yo para acompañarte en lo bueno, en lo malo, en lo que tú quieras que te acompañes. Si veo que hay algo como que no, yo te digo, híjole amiga, pues la verdad es que aquí sí la estás regando muy gacho. Pero tú eres libre de hacer lo que quieras. Entonces, partiendo de ese concepto de amistad, en tema de mascota es exactamente igual. O sea, permite ser, permite realmente conocer quién es, no quieras controlar, no quieras manejar, manipular. Puedes moldear conductas para que la convivencia sea más cordial. Pero esa mascota es quien es y es parte de tu amor y de tu comprensión y de tu respeto a la vida y a la especie, permitirle ser quien es, ¿no? Y acompañar esa parte. Súper bien. Ay, Wendy. Pues ya para que nos puedas platicar también sobre la nana de las mascotas y todo eso. Por último, nada más nos, te preguntaríamos que nos dieras tres recomendaciones para que los que, las y los que nos escuchan puedan conectar más y mejor con su mascota. Uno sería, procura siempre tu vínculo, que obviamente en tu vínculo incluye lo que decíamos lo de la cuenta emocional, ¿no? Crear un vínculo implica tiempo, compartir tiempo, compartir cosas positivas. Entonces, busca promover todo ese tipo de cosas para que tu vínculo sea muy, muy, muy fuerte. Y entonces puedas pedir cualquier cosa que quieras pedir con mucha paciencia. Dos, se vale equivocar, ¿no? La vida está llena de errores, nosotros mismos, la naturaleza es perfecta e imperfecta, igual que nosotros. Entonces, permite que se equivoque porque te equivocas tú, no pasa nada. Ahí da un segundo, tercer, cuarto intento, mil intentos. Y la última es, esto es un camino de la vida. No es, en dos semanas ya está listo, en dos meses ya quedó, ahorita lo arreglamos con una consulta, con dos. Esto es un camino, es un acompañamiento de la vida. Quién sabe quién se vaya primero. Pero acompáñate, acompáñalo y haz esa experiencia positiva para ti y para él. Porque creo que el día de mañana, cuando no estén, lo que te queda es todo lo bueno que hiciste, ¿no? Y si llegaste a regañar, a no dejar ser, a todo esto, al momento que se van, y lo digo por experiencia, lo primero que te queda es, híjole, no debí haber regañado así aquella vez, la tengo muy presente. Y yo llegué muy estresado al trabajo y me desquité con, o lo que sea, ¿no? Entonces, crea momentos memorables para que el día que pase esto digas, le di una vida y compartimos una vida increíble. Lo disfrute, lo disfrutamos. Lo disfrutamos muchísimo y bueno, ya me tocará alcanzarlo cuando sea o lo que sea, ¿no? No, y el estar esperando de que cuando nos volvamos a ver, va a ser increíble. Claro. Entonces, yo creo que con esas tres está bien. Muy bien. Yo quiero hacer aquí un comercial rapidísimo de la casa de la nana. Yo les recomiendo muchísimo, de verdad, por experiencia propia. Es el mejor hotel, sí, porque me toca ver también muchos comentarios en los grupos. ¿En qué hotel puedo dejar a mi perrito que lo traten como yo? Que lo traten bien, que esté suelto, que no esté todo el día en jaulas. La casa de la nana, siempre. Yo sé también que hay mucha gente que le da flojera seguir todo el protocolo que implica que tú los aceptes en el hotel. Pero a mí eso, al contrario, no me cuesta trabajo hacerlo porque digo, mi perro va a estar seguro, va a estar con otros perros sanos, con otros perros sociales. Obviamente, puede pasar algún accidentito porque a fin de cuentas, pues, también se pueden enojar entre ellos. Pero sé que está seguro y en las mejores manos. Entonces, que no les dé flojera, pues, tener la cartilla. Aparte, se supone que eso lo tienes que tener ya de ley. O sea, no les están pidiendo cosas que no esterilicen. Tengan la cartilla de vacunación, desparasiten interna, externamente. Y llévenlos a divertirse en la casa de la nana. La pasan bomba. Platícanos, platícanos así de tu proyecto. Mira, la casa de la nana. La casa de la nana. Bueno, yo soy ingeniero industrial, para empezar, ¿no? Soy ingeniero industrial. Esto lo empecé en el 2012. Y la casa de la nana abrió en el 2014. Lo que yo quise hacer fue, que la verdad tengo que decir, que a lo mejor un día platicaremos de esto como más extenso, pero yo hice mis propias reglas, ¿no? Así, abrí el negocio y dije, yo no voy a hacer, yo no voy a cobrar por noche, por ejemplo. Porque valoro mucho el trabajo de la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y empecé con esas cosas. Me aventé unos, un filtrazo de todos los requisitos que es. Que sí fui muy criticada al principio, la verdad. Muy, muy criticada. Pero dije, bueno, yo también lo viví. Yo también fui tutora. Y a mí me gustaría algo así. Quien sea partidario de esto, pues, vendrá aquí. Quien no, pues, tampoco el hotel. Tampoco el hotel es como que mil hectáreas como para que quepan todos. Es un lugar más pequeñito, ¿no? Sí soy, sí el tema de la esterilización lo pido mucho y lo hice por un tema de responsabilidad social. Creo que el tema de perros de calle es totalmente nuestra responsabilidad. Y como responsabilidad nuestra, pues, nos corresponde, pues, esterilizar, hacer paseos acompañando al perro. Porque luego hay quien nomás les abre la puerta. Son muchas cosas. Entonces, esa fue la parte de yo pedir que los machos fueran castrados y las hembras que no fueran en celo. Sí, tengo que decir, a veces nos ha pasado que en temporada bajas o en temporada alta es imposible que entre uno castrado. Porque a veces hay 80 perros y es imposible. Pero a veces no hay tantos perros, se les hacen guarderías de prueba porque después de checar la guardería, perdón, la cartilla, se hace una guardería de prueba para conocer al perro, ¿sí? Para conocerlo y que también ellos nos conozcan a nosotros. No está padre, volvemos a la empatía, que de repente, pum, ya te tumban ahí dos semanas o un mes y dices, oye, pero yo aquí no conozco a nadie. Me siento muy estresado, no me gusta o nunca, o no fui bien socializado a personas o no fui bien socializado a perros. No todos los perros son de hotel. Es una realidad. Entonces, en la guardería de prueba te puedes dar cuenta y vayan conmigo o no, cuando vayan a un hotel o se acerquen a un hotel, si les piden cartilla y les hacen una guardería de prueba o un previo para conocer al perro, hablan muy bien del hotel, no porque lo haga yo, pero porque se están fijando realmente en el bienestar del animal, ¿sí? Está cuidado en la parte de salud, pero aparte también nos estamos asegurando que se la va a pasar bien, que no se va a estar estresado porque no, hay perros que no lo son. Y a mí, para mí la verdad es un proyecto súper bonito, amo mi trabajo, amo lo que veo porque veo gente que está conmigo, es gente que está en el mismo canal que yo, los mismos clientes también. Entonces, es un proyecto divino que, bueno, la pandemia me ha inclinado más al tema de las consultas. Ya no estoy tanto en el hotel, antes estaba todos los días, sí voy diario y estoy al pendiente, pero ahorita estoy más en temas de consultas porque se vino toda esta revolución de comportamiento, bueno, que la gente ya empezó a voltear a ver a sus animales, pero estamos ahí a la orden y pues gracias aquí a Alessa que ya le tocó vivir en carne propia, bueno, todo lo que es el rollo este, ¿no? O sea, yo encantada, a mí no me costó trabajo y es más, es de que ya se va a vencer la vacuna, si se me ofrece no va a poder entrar a la casa de la nana, hay que llevarlo. Y pues también saludos a todo el equipo de los que cuidan ahí en el hotel, la verdad, súper gratas experiencias. Mis perritos, yo les abro la puerta y se bajan corriendo, pues ni se despiden. Adiós. Ni me voltean a ver. Sí, se divierten bastante y tratamos de que sea así, entonces pues ahí los que quieran ver las redes sociales está como la casa de la nana de un hotel. Voy a aventar las mías. El de todos nos lo vamos a poner en la descripción. Ah, padrísimo. En la descripción. Y yo estoy como la nana de mascotas, entonces ahí siempre estoy poniendo de todo, pongo chile molipicadillo para la gente y para también los perros y gatos, pero bueno, ahí estamos. Wendy, pues muchas gracias por tu bonita labor, por esta intención también de que la gente pueda conectar, conocer, entender más a su mascota. Y pues también gracias a todos los que nos están escuchando, la verdad es que ponemos este espacio precisamente para eso y nos da mucho gusto ser también como un portavoz de los animalitos. También los invitamos a que, obviamente quedaron muchas preguntas sin responder, tendremos que invitar a Wendy a otro episodio sin duda. De cachorros también. Ah, no, bueno, es que hay temas geriátricos, cachorros, llega un bebé a la casa, bueno, muchísimos temas. Entonces, escríbanos y déjenos saber cuáles les interesan más o qué dudas tienen para nosotros también poder canalizar al experto hacia donde necesitamos hablar. Y pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Wendy por el tiempo de venir. No, gracias y las felicito, la verdad es que es un proyecto súper bonito, disfrútenlo mucho. Sí, lo hacemos con mucho gusto. Sí, me imagino, les auguro larga vida. Y pues invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Educano Oficial en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, nuestro canal. Esta plática se sube tanto a Spotify como a YouTube para que la puedan escuchar donde prefieran. Gracias, bye.